Saludos amigos, en esta ocasión te presento un tutorial esencial sobre WhatsApp. Nos enfocaremos en cómo evitar que WhatsApp almacene automáticamente fotos y videos no deseados. Bienvenidos a Mira Cómo Hacerlo. WhatsApp es la plataforma de comunicación en tiempo real más utilizada hoy en día. No obstante, se presenta una característica que suele resultar un tanto incómoda para algunos de nosotros. En ocasiones, recibimos una gran cantidad de fotos y videos que se almacenan automáticamente en nuestros dispositivos sin previo aviso, llenando nuestra galería con contenido que no habíamos previsto. Pero no te preocupes, te enseñaré cómo evitar que esto ocurra automáticamente y cómo tomar el control sobre qué archivos se almacenan y cuáles no. Exploraremos dos métodos para lograrlo. El primer enfoque consiste en deshabilitar las descargas automáticas en WhatsApp en su totalidad, mientras que el segundo se centra en controlar las descargas de un chat específico. Comencemos por la primera opción. Accede a la configuración de tu perfil de WhatsApp, ubicada en los tres puntos en la esquina superior. Desde allí selecciona Ajustes y busca la sección de Almacenamiento y Datos. Dentro de esta sección encontrarás información sobre los contenidos que se han descargado previamente. Sin embargo, nuestra atención se dirige hacia la parte inferior, donde se encuentra la opción Descargar con datos móviles. Aquí podrás decidir qué contenido se descargará sin necesidad de una conexión Wi-Fi. Tienes la opción de desactivar o activar todas las categorías según tus preferencias. Además, puedes configurar si deseas permitir la descarga automática en Wi-Fi para todo el contenido o solo para ciertos tipos de archivos. Por último, puedes elegir cómo manejar la descarga de datos, permitiendo o restringiendo la descarga de contenido multimedia. De esta manera tendrás un control total sobre las descargas en WhatsApp. El segundo método, igualmente efectivo, se enfoca en el control de descargas en chats específicos. Simplemente ingresa al chat que deseas configurar y busca la opción denominada Visibilidad de archivos multimedia. A partir de aquí, selecciona la opción predeterminada, permitiendo o deshabilitando la descarga automática de archivos multimedia en ese chat. Si optas por desactivarlo, los archivos no se guardarán automáticamente, a menos que decidas descargarlos manualmente una vez que lleguen al chat. Esto mismo puede aplicar a chats de grupo si lo deseas. Con estos sencillos pasos, podrás tomar el control total de las descargas de contenido en WhatsApp y evitar llenar tu dispositivo con archivos no deseados. Así podrás mantener tu dispositivo organizado y tu espacio libre. Esto es todo por el tutorial de hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros futuros videos.